bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver qué es vba yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado microsoft con 25 años de experiencia puedes ver tanto mis certificaciones como mi experiencia en esta dirección de linkedin que tienes aquí abajo qué es vba vba significa visual basic para aplicaciones en concreto en este caso vamos nosotros a trabajar con visual basic para este es un lenguaje de programación que desciende de visual basic 6 a partir de ahí salió visual basic.net y visual basic 6 no evolucionó pero sí que tienen muchas diferencias con visual basic.net las macros que grabamos se escriben en vba por lo que es un lenguaje muy fácil de aprender ya que si tenemos cualquier duda nosotros podemos grabar una macro y ver las propiedades que tiene ese determinado objeto para qué sirve vba excel pues nosotros podemos automatizar nuestras tareas y hacer que nuestras tareas que antes no llevaban varias horas hacerlo en solamente unos pocos minutos se pueden también crear funciones personalizadas y aprenderemos a utilizar los distintos condicionales en vba también usaremos los bucles para repetir el código eso quizás se sea lo que nos cueste un poquito más al principio cuando aprendemos a programar también veremos algunas cosas como que es un evento que es una variable es decir de distintos conceptos de programación grabaremos una macro e interpretaremos el código para poder hacer de esa manera grandes programas nos convertiremos en programadores para trabajar una vez y no tener que repetir siempre las mismas acciones hasta aquí este vídeo sobre vba excel espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre vba excel haz clic en el botón y accede ahora al curso de open web dinas